Hola chicos, bienvenidos a un vídeo de TotalGame.es Vamos a jugar ahora a un juego del 2014 que es el Free Fighter Simulator Y nada, nos han hecho el briefing de la reunión de la entrada al turno Y hoy me han asignado el BNP Es este Vamos a sacarlo y os enseño un poco lo que... Normalmente nos asignarán pues misiones de incendios de vivienda y demás Y bueno, vamos a ver lo que lleva Aquí vemos que tenemos distintas llaves, llevamos un hacha para abrir hidrantes, ascensores, llave inglesa, hielera Que es muy importante a la hora de trabajar en atmósferas tóxicas Y aquí tenemos pues una escoba por si hay algún asciente de tráfico Poner la arenilla para el aceite y barrer Luego también aquí tenemos para los hidrantes Y por el otro lado, a ver Tenemos la arenilla, conos, extintores Y aquí ya tenemos las mangas para conectar a la bomba Que la tenemos aquí detrás Y nada, a esperar a ver si hay alguna misión Voy a quitar helera Y nada, a esperar Aquí tenemos también el vehículo Como veis, tiene intermitentes, luces, sirenas Y demás Así que nada, vamos a ver, a esperar a que venga Un aviso Y a ver que sucede De momento no hay nada Vamos a dar una vuelta por aquí Esto se supone que es un furgón de salvamentos varios Aquí tenemos para subir arriba Otra bomba nodriza Tenemos aquí vehículos médicos Luego tenemos aquí un BUP Un vehículo de altura Y esto se supone que es otro furgón de salvamentos varios Un poco rarillo Pero bueno, que en Alemania, pues... Se utilizan Luego vamos aquí Tenemos almacenes Extintores de repuesto Botellas de repuesto para alera Y pues nada Y tenemos también para poder limpiar el camión ¡Oh! Aviso Vamos, vamos, vamos Un incendio Vamos para allá Pues nada, ahora veremos Cómo Cómo será el incendio A ver No creo que sea Gran cosa ¡Opa! Es un poco aburridillo El conducir Porque te pasas mucho rato conduciendo Y luego Los servicios Pues son un poco Duran poquito La verdad Pero bueno Vamos otra vez A ver Me la veis Aquí parece que hay Una fuga de aceite Y un incendio Parece A ver Vamos a poner una acelerada Super importante Esto es lo principal Para no Para no intoxicarnos A ver Vamos a pillar las mangas Y a fuego Y a fuego Me parece que se está pillando Un poco Se está pillando Vale, ya está Ya nos toca recoger el aceite Para que luego No haya más accidentes Claro Claro Si no Sería aquí la de Dios Vamos a ver Esto es una arena Que hace que Pues el aceite Se la lleve la arena Porque si no Porque si no Si se queda el aceite Ahí Puede ocurrir cualquier cosa Puede ocurrir un accidente O A ver Si se pone esto Antes Ya tendríamos que Poder barrer Pero bueno Ahora Vamos a ver Vamos Vamos a poner la escoba A ver Vamos a ir Como veis Esto Hay unos servicios Que sí que son un poco reales Por ejemplo Esto también Esto también Lo hacen los bomberos En la realidad Tienen que quitar Por ejemplo A un accidente Pues quitan el aceite Que hay O Pero bueno Es un poco realista No del todo Pero sí que hay Algunas cosas Como por ejemplo Las reuniones Y Y las asignaciones De por la mañana Que sí que son bastante Realistas A ver Vamos a quitarnos el era Y ya Al parque Pues nada Este hasta acá abajo Seguido singanizado Y al parque Vamos Luces Aún nos queda Tiempo Para acabar El turno Otro Otra vez Acidente de tráfico Aquí sí que hay Que ir echando hostias Con un pequeño incendio Pues vamos allá Era Y al lío Hostia se está pillando Juega Me levanto el aceite No sé dónde está A ver Aquí está el aceite No se ve bien Por el era A ver Aquí vamos a ver La arenilla Y otra vez Lo mismo de siempre Voy a quitar melera Si no No veo Hay que cambiar Opa no Otra vez No Entonces hay que cambiar La botella Que ya está En las últimas Vamos a ver Vamos a poner Escobito otra vez A ver si acabaría el turno Y Y le ponen En algo más alegre Porque madre mía Esto es un poco aburrido Ya está Ahora Al parque otra vez Nos dirigimos ahora Para un nuevo servicio Parece que sí Que hay algo diferente Nos han llamado Que Siente atrapada En un ascensor Así que nos toca ir A rescatarla El manejo del vehículo Es un poco Deja un poco Que desear Pero bueno Se va mucho Así que nada A ver Que nos depara Estos servicios Son divertidos Porque Tienes que Buscar En que pisos Han quedado En que puerta Y Que puerta De ascensor Hay que abrir Ahora ya Nos vamos a meter En ciudad A ver Para apagar El sonido De la sirena Dejo los rotativos A ver Vamos allá Vamos a 120 Por ciudad Nos vamos a meter Por ciudad A 120 Veis Como el manejo Es un poco Trambólico Espero que Que no todos los camiones Se lleven igual Porque si no Vamos jodidillos A ver Nos metemos A la derecha A ver A ver Tiene que estar Por aquí Más adelante Más adelante A ver Donde puede estar Tenemos que buscar La vivienda No sé Donde puede estar Igual puede estar Ahí detrás A ver Me pone un poco Que está A ver Donde Esto es lo peor O sea Tener que localizar El edificio Donde está La esto Donde está El servicio Es lo peor Vamos a girar Aquí a la izquierda A ver Si Puede estar Por aquí Me estoy alejando Más Me quedan 4 minutos 3.50 Y no tengo ni idea De dónde está El servicio No tengo ni idea De dónde puede estar A ver Ahora me he ido Ahí no es Para adelante Para adelante Ahora tendría que estar A la derecha Más para adelante Derecha Esto es lo peor Sin duda Tengo que fijar En las puertas A ver ¿Dónde puede haber Una puerta Aquí a la izquierda Aquí es Aquí es Ya hemos encontrado El sitio Esto es lo peor Para encontrarlo Es lo peor Porque No hay nada O sea Solo tienes El circulito Como referencia Vamos allá A ver Vamos a sacar A la gente Este piso no es A ver Puede ser en este Tampoco Más arriba Aquí es Pues nada A ver si abrimos ya Y sale la pobre mujer O el pobre hombre Que está ahí metido Mira Hombre y mujer ¡Hala! Ya te Ya pueden Sigue con sus quehaceres Ahora otra vez Al parque Ya hemos acabado Ya hemos acabado turno También Nos hemos pasado Dos horas Así Y nada A ver A ver si nos cambian De De vehículo Y nos ponen Algo más divertido Ojalá Pues nada Chicos Ya está Hemos acabado La guardia Y nada Nos vemos A la próxima